En nombre de nuestro alcalde Rodolfo Cross, del equipo de la Secretaría de Educación y del mí propio, nuestro reconocimiento a los maestros y maestras en su día por su compromiso. Reconocimiento basado en su inspiración como maestros, en los proyectos de vida que han impactado y en todo lo que han hecho por nuestros niños, niñas y jóvenes. Estamos organizando un encuentro con una charla inspiradora y también con un momento de esparcimiento como se lo merecen.